Pues seguimos adelante con nuestro gran festival y le toca el turno ahora a Doña Florinda y al profesor Jirafales que nos vendrán a deleitar con ese bellísimo dueto de la flor de una espléndida zarzola española. Perdón, zarzola española. Un aplauso, ¿sí? ¡Llévate, mami! ¡Llévate, mi papi! ¡No se ve! ¡Ellos son los mejores del mundo! ¡Llévate, mi papi! ¡No se riega la albahaca, si de atrevido no me tildará! Y o acercarme quisiera a la mata donde florecen tan lindas rosas. Al pasar el caballero por la puerta del jardín, se ha prendado de unos ojos que le miran desde ahí. Y una nama le decía, con ardiente y dulce voz, esa flor se me ha caído del rosal del corazón. Y una flor es el comienzo de un capítulo de amor. Y una flor es el comienzo de un capítulo de amor. ¡Qué cosas, no! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!